Amigos de Tucán, Oaxaca, muy buenas tardes, los saluda Zahid Hernández en este desplumbe. Estamos con Eduardo Reyes Santiago, que es presidente del Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de Mico en Oaxaca. Y el día de hoy, fija su postura ante esta designación a una candidata para la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, pero con un antecedente, una orden del tribunal electoral para que se reconocían estos derechos de Eduardo Reyes Santiago. ¿Qué nos puedes comentar, Eduardo? Pues sí, fíjate que muchas gracias Zahid por este espacio que me brindas. Desafortunadamente el día de ayer se consuma un acto de traición a la militancia del Partido Verde en la ciudad de Oaxaca. Un acto de traición a la palabra, un acto de traición, porque ese es el calificativo que no tiene otro, en donde simple y sencillamente se hicieron prevalecer los oscuros intereses del dirigente estatal, José Antonio Estefa Gílice, quien en todo momento buscó una serie de argumentos que no le favorecieron, porque nosotros defendimos nuestra militancia, defendimos nuestra candidatura en los tribunales y ganamos los dos juicios. Y pese a que el tribunal electoral le ordenó encauzar nuestra candidatura y de manera fundada y motivada emitiera un dictamen en donde dijera por qué sí o por qué no, cosa que no ha hecho, cosa que no hizo y que vamos a seguir en la ruta de los tribunales, al final optó por lo más fácil, lo más fácil que fue imponer a una candidata que viene emanada de otro instituto político, que es el Partido Morena, en donde ella pues representa también, hay que decirlo, a un grupo, un grupo político, el cual la cabeza es el senador Salomón Jara, y tal pareciera que en confabulación con el senador Salomón Jara, desde luego también, que no dudo ni tantito, que acá tienen metidas las manos el candidato del Partido Revolución Institucional, Javier Villacaña, porque en todo momento fueron enrutando este tema, porque tal parece que es un tema de ganar todos contra Morena, y en eso, por eso, el tema de pasar sobre nosotros, el tema de violentar nuestros derechos políticos, y lo digo porque las cosas hay que decirlas de frente, un acto de traición, no tan solo a la militancia, sino un acto de traición al propio gobernador del estado, en esos acuerdos en lo oscurito, en donde se le olvida al dirigente, al joven dirigente del Partido Verde, que aún seguimos en una alianza con el gobernador del estado, y que él lo ha gritado a los cuatro vientos, pero hoy tal parece que se le ha olvidado eso, traiciona sin lugar a dudas al propio proyecto del senador Raúl Bolaños Cacho, y nosotros no nos prestamos ese acuerdo, nosotros en todo momento manifestamos que no iríamos en alianzas vergonzosas, que no queríamos ser síndicos, que no queríamos ser regidores, y al final defendimos nuestra postura, de abanderar con todos los argumentos sólidos, la candidatura a la presidencia municipal de Oaxaca de Cuarces, y hoy, pues se consuma un acto de traición a la militancia, en donde se toma esta decisión a través de un consejo político estatal, que ya lo manifesté hace unos momentos, pero te voy a precisar cómo está conformado el Consejo Político Estatal del Partido Verde, y en donde tú podrás tomar la mejor opinión, el consejo integrante del Consejo Político Estatal del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Oaxaca, lo preside el maestro José Antonio Estefan Giles, trae, en ese mismo consejo, viene Cristian Antonio Torres Garfias, a ver si te suena el apellido, viene José Enrique Ojendis Garfias, viene José Enrique Ojendis Jiménez, y viene Fátima Silvia Estefan Giles, así está conformado, bueno, viene José Elpidio Altamirano López, así está conformado el Consejo Político, es un grupo, un consejo familiar, en donde a través de este consejo familiar, pues han acordado a los más altos niveles, y todo parece indicar que van a pasar por encima de quien sea, violentando los derechos de la militancia del Partido Verde Nacional de Oaxaca, pasando por encima de los acuerdos contraídos, pasando por encima de su propia palabra, y simple y sencillamente era imponer, y llevar a buen puerto los intereses de a quienes está sirviendo José Antonio Estefan Giles, porque él no sirve al Partido Verde, él no está sirviendo a la militancia, él está sirviendo a otro grupo político perverso, que está haciendo todo lo posible, para llegar a la presidencia municipal de Oaxaca de Cuales, y ahí nos queda claro cómo está el tema, por eso es que en esa toma de decisiones, han decidido dejarnos fuera. ¿Qué sigue, licenciado Arroyo Reyes? ¿Se llegará a instancia nacional? Vamos a ir en un tema de tribunales, yo creo que... ¿Hay tiempo? Hay tiempo, hay tiempo, vamos a impugnar, vamos a esperar que emita el acuerdo del IEPCO, vamos a tener que ir a los tribunales, vamos a ir al Tribunal Central Electoral para que haga efectivo el apercibimiento de incumplimiento, tanto a la restitución de mi militancia, de mis derechos, que ellos me desconocieron y que el tribunal fue muy claro, vamos a ir en el tema de impugnar este acuerdo que ellos emitieron, no tengo la menor duda que lo vamos a ganar. ¿Se enfrenta a Eduardo Reyes? ¿A esta masa del poder que se menciona mucho en Oaxaca? Sí, desafortunadamente, pues lo de siempre, hoy estamos viendo que son las mismas caras, que difícilmente le dan la participación política a un ciudadano común, de nada nos sirvió, llevar una planilla incluyente con 14 mujeres líderes de colonias, de agencias municipales, llevar un espacio con la diversidad sexual, llevar un espacio con los adultos mayores, o sea, no sirvió, no sirvió todo este esfuerzo que se hizo, todo este trabajo al frente del comité municipal, con esta dirigencia de más de dos años, al frente del partido por más de cinco, y como militante, pues más de seis años. Entonces, no sirvió al final del día, pudieron más los intereses personales, pudo más los acuerdos en los curitos, y pues esto, al final es una traición. Nosotros no nos prestamos a esos ahí, y no avalamos ese tipo de decisiones también. Usted lo menciona, el señor Eduardo Reyes, mismos rostros, mismos personajes, no solamente... Mismos vicios. Mismos vicios, pero también los vemos en otros partidos, coalición, Morela, bueno, regresan los mismos. ¿Qué panorama ves para Oaxaca en los próximos tres años? Un panorama muy preocupante, un panorama que ya conocemos todos, digo, no... no... no va... no va... ya hubo una oportunidad para poder cambiar la ruta, la historia de Oaxaca, y no se hizo, pues difícilmente va a poder haberlo. Acá, la... partidocracia nuevamente impone su toma de decisiones, vuelve a imponer a los de siempre, y pues nos deja a los ciudadanos sin nada de participación. Hoy las candidaturas independientes pues siguen siendo un sueño guajiro, difícilmente puedes contender, porque los propios mecanismos pues no te permiten reunir muchos requisitos, pero yo creo que esto no va a decaer en nuestro ánimo. Amamos mucho a Oaxaca, vamos a esperar que las cosas se asienten, vamos a esperar a que la ruta jurídica también dé sus frutos, y al final del día vamos a tomar la decisión por el beneficio de los militantes, de las estructuras del Partido Verde, pero sobre todo por la ciudadanía, vamos a tomar una decisión que ayude a mejorar muchas cosas en Oaxaca. Oaxaca lo que necesita es manos de hombres, de mujeres, que quieran abonar a esta ciudad, no de que quieran hacer otra cosa. Y en esa ruta estamos nosotros, vamos a seguir abonando, vamos a buscar los caminos, los encauces pertinentes y necesarios para que nuestro trabajo no se vaya al caño, sino que todo lo contrario, pueda florecer en beneficio de la ciudadanía de Oaxaca de Iguales. Eduardo Ríos, ¿no deja el Partido Verde? No, no dejamos, no dejamos el Partido Verde, es muy claro la reacción del tribunal, nos reconoce, nos reafirma nuestra militancia, eso está firme, sigo siendo el presidente del Comité Municipal, y pues bueno, yo al final del día creo que los que se tienen que ir serían otros, vamos a esperar los resultados, mi voto es verde, también tengo que decirlo, voy a votar, mi voto cuenten con ellos, mi voto es verde, no respondo por el voto de mis compañeros militantes, no respondo por el voto de mis compañeros integrantes de la planilla, ellos están en la mejor decisión de hacer lo que ellos gusten con su voto, pero el mío, en un acto de civilidad y de congruencia, sigo al frente, y voy a a meter mi voto el día 6 de junio por el Partido Verde con el Estado de México. Por último, su mensaje a la militancia Eduardo Reyes-Santiago sobre esta situación. Pues decirle a la militancia que se sientan orgullosos, que se sientan honrados, de que esta participación no fue en vano, que hicimos el mayor de los esfuerzos, que nos sirvió en un tema de invertir para conocer al dirigente estatal, para conocer qué calidad humana tiene, cuál es la credibilidad, porque es muy importante la credibilidad que pueda tener una persona. Y hoy nos queda muy claro que podrá tener muchos a favor, pero credibilidad no tiene nada, nada de credibilidad José Antonio Estefan Gilicen, y pues es conducirnos por el camino del diálogo. Yo soy el primero que ha estado conteniéndolos, no vamos a generar nada con violencia, las cosas se dicen de frente, con argumentos sólidos, y tenemos los argumentos para decir que esto fue una imposición, que fue una traición, porque jurídicamente le ganamos en los tribunales, y él ya no tenía para dónde ir, y tuvo que recurrir a una argucia jurídica, tuvo que buscar un mecanismo violentando su palabra y pasando por encima de todos, porque simple y sencillamente no tenía otro recurso. pero se le olvidó que esto forma parte también de su historia, de su paso al frente del comité estatal, porque nada es eterno, y entonces hoy veremos, ojalá y el proceso electoral 2021 le favorezca, y si es así, arrasa, gana todas las diputaciones locales, gana todas las presidencias municipales, como viene diciendo que el perde va a ser historia, pues enhorabuena, y también yo voy a tener que salir en su momento a reconocer esa visión que ahorita yo no estoy viendo, ese trabajo que ahorita no estoy viendo, y ese liderazgo que ahorita pues está años de lo que él dice, pero si fuera todo lo contrario, con mucho gusto saldría al frente a dar una declaración y decir qué es lo que está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, estimado amigo. Queda fracturado el partido y es claro que la verdadera militancia ejercerá su voto. Muchas gracias, agradecemos a todas las personas que están siguiendo sus comentarios, esto fue el desplume Portugán Televisión, síganos en las distintas redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, y por supuesto nuestro portal de noticias www.revistatecan.com Muy buenas tardes. Año. 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 Año.